...encontro de los restos de la aeronave... ...estamos usando las animales, paso para abajo y regreso hasta cuando llegue a ver para acá... ...es cuando ya me dio el accidente... ...allá llegando a una lomita arriba... ...me encontré una lomita así... ...a dónde se sostenió... ...en un caso que era una especie de avión donde cayó antes de que... ...al ver los restos... ...regresó la columna lomita para dar parte a las autoridades... ...y de regreso... ...la escena fue peor de lo que imaginaba... ...el accidente estaba a todo este lado... ...su cabellera, pero no se le rola, movimos nadie... ...pero cabeza no tenía nada... ...nada más su cabellera... ...y más pedazos... ...para allá, para acá... ...todos colgamos... ...antes de confirmarse la caída del aeronave... ...y muerte de los tripulantes... ...las especulaciones sobre un posible...